Bueno mi gente, yo estoy y quería mostrar cuántos pichones y pichos tengo, ahí tengo ahí tengo tres, ahí está ahí uno, no se ve bien, ahí están los tres ahí uno, dos, tres, voy a mostrar los otros bueno mi gente, acá está el otro tenemos otro bueno mi gente, acá tenemos otro acá tenemos otro mi gente acá tenemos otro mi gente que está hermoso este bichito